y recibiremos Palabra del Eterno. La página de internet www.gozoypaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a continuar por amor a los nuevecitos con el tema generalidades de la Torah. Ahora, en este tema de generalidades de la Torah, bendito es el nombre de Yahweh. En este tema quiero abarcar varias cosas porque ha habido varias preguntas por teléfono, varias preguntas y algunas otras preguntas me las van pasando los amados Ajín que llegan por internet o bien por Facebook. Entonces, quiero recapitular porque recuerda que este tema es para los nuevos pero también hoy te va a servir como un repaso. Muchos enseñan, muchos enseñan en el mundo que el antiguo, entre comillas, testamento o pacto porque lo correcto es pacto, no, muchos dicen el antiguo testamento no es para hoy lo estoy diciendo tal cual para que se entienda, el antiguo testamento no es para hoy pero si es el nuevo testamento para hoy. Otros dicen que los mandamientos si se incluyen algunos y que el Shabbat ya no. Otros dicen el Shabbat si pero la circuncisión no. Recordamos entonces lo que dice la palabra eterno de Barín, después lo vamos a repasar con más calma en el Apocalipsis que nadie le puede quitar ni agregar a la palabra del Eterno porque se vuelve maldito. Entonces los mandamientos se tienen que tomar todos, todos absolutamente. Ahora ya hemos hablado suficientemente sobre la gracia y voy a hacer un paréntesis aquí. Estamos celebrando Rosh Hodesh. Hodesh en sí se puede traducir como mes pero no sería lo más correcto. Rosh Hodesh viene de Hadash, Hadash quiere decir nuevo o nueva, Hadashah, Yerushalán, Hadashah, la nueva Jerusalén, la nueva Yerushalán que descenderá de los Shamaim, pero realmente se refiere como una cabeza de un ciclo más que inicia en cuanto al mes, en cuanto al mes. Rosh Hodesh viene de, digamos de nuevo, nuevo, como un renuevo. Y eso tú encuentras el tema de Rosh Hodesh en video, perdón, en audio y en los apuntes en la página internet gozoypaz.mx. Entonces, hace mucho tiempo me visitaron en la casa de ustedes 15 pastores cristianos, tienen más o menos como unos 4 o 5 años. Y me dijeron ellos, doctor Palacios venimos a hablar con usted y llegaron bastante molestos. Yo hice oración atando diablos en el nombre de Yahshua Mashiach. Y ellos decían, usted ministra que el Antiguo Testamento, ellos así ya hablan, es para hoy. Y que también el nuevo, pero ¿cómo está eso? Porque nosotros no estamos de acuerdo. Tú no estarás de acuerdo, pero Elohim sí está de acuerdo, porque lo dio. Ellos me decían, bueno, para usted que guarda la Torah o la ley de Dios, Dios para ustedes, pero para nosotros no. Y entonces yo le dije a uno de los pastores, estoy dividiendo la Biblia, aquí está el nuevo pacto, aquí está el Antiguo Pacto. Y le dije, préstame una de tus Biblia, préstame tu Biblia, le dije a uno de ellos. E hice como si la fuera yo a romper. Y él me dijo, no lo vaya usted a hacer. Claro que no lo voy a hacer. Pero ¿por qué no quieres que rompa, y yo, tu Biblia, si el Antiguo Pacto para ti dices que ya no vale nada? Y yo le dije que solamente querían el Antiguo Pacto porque en Malaquías aparece en Malají, ¿recuerdan? ¿Sí recuerdan? Malají. Viene lo del máster, lo del diezmo. Y le digo, ¿por qué solamente quieres ese mandamiento y lo demás lo escupes? El Señor no te va a vomitar de su boca. Y se fueron bastante molestos, hasta la fecha nadie quiere guardar la Torah. Envenenaron a otros pastores diciendo que yo judaízo. No, yo no enseño costumbres judías. Te podía yo hablar de muchas cosas, de muchas cosas del Talmud de Babilonia, del Talmud de Yerushalayim, de Midrash, de Gemara. Todas esas cosas el Eterno me ha permitido conocerlas, pero yo te ministro Torah. Solamente Torah. ¿Queda claro ese grupo? Este grupo, este otro grupo, ese grupo. Entonces yo no vengo a ministrar más que Torah. De hecho en la página de internet www.soypaz.mx, puse un artículo que está basado al B'rith Hadashah, donde dice la posición de Yahshua Hamashia frente a la Torah oral. ¿Qué posición tuvo él? Ustedes invalidan la palabra, Marcos 7.13, Ustedes invalidan la palabra de Elohim guardando su propia tradición. Entonces, yo no digo que en la Torah oral haya cosas reprobables. No estoy diciendo eso, que no se vaya a malentender, por favor. Hay muchas cosas que sí son ciertas, pero hay muchas cosas que no son ciertas. Y entonces, lo que me toca a mí es no confundir ni a este rebaño, ni a los rebaños que van naciendo, que las ovejas son de Yahshua Hamashia, no son de ningún roe. Yo siempre te he dicho que tú sigas a Yahshua Hamashia, que no me sigas a mí, que no me idolatres. Tú no sigues al hombre, otros sí siguen al hombre. Nosotros aquí no, seguimos todos a Yahshua. Que yo te comparta lo poco que sé de Torah o men. Es un privilegio compartirte a Amadovaj, a Amadajot. Pero de ahí a que yo me siente idolatrado, no, no, o que quiera yo idolatría o dinero, nada de eso. Bueno, eso es importante irlo aclarando. Ahora, he hablado sobre la gracia, ya hablamos bastante sobre la gracia. Y quiero nada más que vayamos a la carta de Judas. Por favor, vamos a la carta de Judas. Vamos todos para allá, Amados, Sahín. Judas, que da antes de Apocalipsis, Gisgalut, Revelación. Por cierto, no sé si cumplieron su tarea, ¿escucharon la carta de Judas? Es muy importante que lo escuchen. Los que no la escucharon, por favor, escuchen la carta de Judas. Ahora sí, se los digo por obligación. Es una orden, porque yo sé lo que te conviene. Judas. Y en la carta de Judas tú vas a encontrar que hay muchas cosas. Por ejemplo, en el verso 10 dice, pero estos blasfemas de cuantas cosas no conocen, en las que por naturaleza se conocen, se corrompen como animales irracionales. Esto es importante que tú lo sepas. El Eterno habla bastante fuerte sobre los apóstatas. Entonces, un apóstata no es aquel que deja una congregación, porque sí, sino aquel que deja a Yasha, aquel que no guarda los mandamientos, no guarda la santidad, ese es un apóstata. Está negando que Yasha es el Mashiach, está negando que los mandamientos son eternos y para siempre, y está envenenando con su boca a otros. Ese es un apóstata. Entonces, por favor, queda de tarea la carta de Judas. Está en la página en audio. En audio. Si el Eterno lo permite, lo voy a volver a administrar para que quede en video y sea subido a YouTube. ¿De acuerdo? En Judas 1.4, perdón, 4, porque tenemos solamente un capítulo, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje, el libertinaje y la gracia de nuestro Elohim. Y niegan a Elohim, el único soberano, y a nuestro Adón, Yashua, Hamashia. Entonces, entran encubiertamente, y eso es importante que tú lo sepas. Actualmente los jesuitas y iluminati mandan mucha gente que puede ser inclusive judía. Eso no garantiza nada. Que vengan inclusive de Yerushalayim. Eso no garantiza nada, amado. Ha habido narcotraficantes de todas las nacionalidades, incluyendo judíos. Ha habido tracaleros incluyendo judíos. O sea, ha habido rebelión. Judas fue uno de ellos, un traidor. Entonces, no te extrañes, amado, de que yo hable así. No estoy hablando mal del pueblo judío. Nosotros pertenecemos al pueblo de Yehudí. Un mem. Aleluya. Simplemente que es importante que conozcas que la gracia la convierten en perversión y empiezan a hacer maldad y media. Entonces, queda como tarea obligatoria la carta de Judas. ¿Se escuchó? No solamente acá, sino allá también, amados Juanín, pastores, a quien vienen encargados de las obras. Hermanos todos, a escuchar la carta de Judas en la página de internet, por favor. Vamos, por favor, a segunda de Kefas. Atrasito, segunda de Pedro. En segunda de Pedro vamos a ver el capítulo 2. Segunda de Pedro 2, verso 18. ¿Tienen segunda de Kefas? Dos. 18 al 21. Pues, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vendido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Es decir, el pecado. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones desde el mundo por el conocimiento de la don y salvador, Yahshua HaMashiach, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postre, el Estado, viene a ser peor que el primero. Entonces, está refiriendo a una persona que conoció Torah y se desvía totalmente, va a acabar muy mal, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, Yahshua HaMashiach, que después de haberlo conocido, volverse atrás del cadosh mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el sieno. Tú ya conoces estos versículos. Lo importante, amados, Sahim, de ese grupo, de este grupo, de este grupo, de todo ese bello grupo, porque es muy grande, es que no leamos nada más la Tanaj, sino que estemos atentos, estemos atentos, y si alguien viene y nos susurra algo al oído, no hagamos caso si no está basado a la Biblia, la Tanaj. O sobre todo, si empieza a hacer la Shonjará, lengua viperina, o chismes, contra el roe, tu roe, o contra los, tu roe es Yahshua, pero el delegó autoridades aquí en la tierra, o contra los hermanos, contra las hermanas, eso no lo permitas, no des lugar a eso, no des lugar a eso. Pero sí tienes que hacer esto, lo que hizo, lo que hicieron, digamos, lo que hicieron, por ejemplo, Mordejai, y hace ratito me recordaba un anciano sobre ello, vio que venía un peligro sobre el rey, aunque era impío, él descubrió esa trama que tenían contra el rey, y entonces Mordejai, dice Mardoqueo en las traducciones Mordejai, fue honrado por Yahweh. Entonces, si tú escuchas, tú, tú que estás acá, Amado, algún chisme, alguna difamación, y tú amas al Eterno, y amas la congregación, esta o la congregación ahí donde estás con los diferentes pastores que hay, los rohaní, los ancianos, tienes que ir inmediatamente con las autoridades y decirles, hay esto, Rohe, o hay esto, anciano, yo escuché esto y no es correcto para que el rebaño no se contamine. Baruch Hashem, Amén, ahora, he ministrado, y estas son generalidades de la Torah, que el nombre del Eterno no es Hashem, porque Hashem, Ha, Hashem, el nombre, pero ¿cuál nombre? Su nombre es Yahweh y sobre eso hicimos un estudio concienzudo y yo lo recibí de Morim, maestros que saben mucho más que Torah, aquello lógico, su nombre es Yahweh, Yahweh, Yod-Hei-Bab-Hei, no se pronuncia como Ye, sino como Ya, exaltemos a Ya, de hecho decimos Aleluya, no decimos Aleluye, ¿de acuerdo? Yod-Hei-Bab-Hei, el nombre bendito, Yahweh, el nombre bendito del Mesías, quien es uno, Yahshua, no lo digo yo, lo dice Yahshua, mi Abba y yo somos uno, él dejó la Shekinah y sobre eso quiero ministrar algo hoy porque hay muchos nuevecitos conectados, entonces, Yahweh, el nombre de el Abba Kadoosh, Yahshua, Shua quiere decir salvación y entonces estamos diciendo la salvación viene de Yahweh, quien es él, la humanidad, ¿qué dije? No podía ser comprada con sangre humana, no podía ser redimido el mundo con sangre humana, porque eso es imposible, se tendría que volver a hacer varios sacrificios, sería satanismo, ¿no? No, tendría, hubo que ser y es así, sangre divina, porque la sangre humana no puede comprar el pecado, estaría contaminada, entonces, la humanidad no fue comprada con sangre de hombre, Yahshua es Elohim, Yahshua es Elohim, porque si dice la Tanaj y vamos a, vamos a examinar varias cosas hoy, por ejemplo, porque ha habido muchas preguntas sobre eso, vamos por favor a Jeremías, rápido, vamos para allá amados preciosos, el que no sea diestro anote la cita, Jeremías 17, hay muchas preguntas sobre eso, porque están haciendo muchos nuevecitos, tú a lo mejor ya tienes el talid y ya haces tu tefilá y ya te bautizaste, tienes el tefilá y todo, pero hay muchos que están haciendo ahorita, yo quiero dar esta administración así, Jeremías 17, verso 5, cuando lo tengan me dicen un amén, así ha dicho Yahweh, maldito el varón que confía en el hombre, o sea, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Yahweh, a ver, 12, el 5, amén, ahora, pongan mucha atención por favor, ese bello grupo, este bello grupo, ese bello grupo, ese bello grupo, es muy grande ya, bendito es el abacador y vuelvo a repetir, no somos los únicos ni los mejores y solamente es parte del remanente de la quejila mundial, aleluya, así lo he venido repitiendo, no hemos dicho que somos los únicos, eso sería un error, es más, sería pecado, Yahshua no es hombre porque si alguien, tú le preguntas, vamos a suponer que esta botella de agua sea una persona, tú confías en Yahshua, sí, sí confío en Yahshua, ¿confías en todo lo que dijo? Sí, no se equivocó en nada, no nos equivoqué en nada, ¿es Elohim? No, es un hombre, hombre, un hombre, entonces estás bajo maldición, ¿quién entendió? Porque dice, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el hombre que confía en el hombre, así que, una persona que confía en Yahshua y dice que Yahshua es hombre, entonces está bajo maldición, maldito el hombre que confía en el hombre, Yahshua no es un hombre, es Elohim, él tomó en Mishkan, él se encarnó, en Isaías, dice que es el padre de la eternidad, vamos, eso está en el original hebreo y no creas que te vengo yo a contar cosas raras, lo he revisado con lupa y digo con lupa porque a veces las letras se abre, están muy chiquitas, los puntitos muy chiquitos y hay que revisarlo con lupa, los que ya tenemos más edad, ahora, en uno de los mandamientos si van anotando todo esto, tú ya te lo sabes pero es bueno que lo anotes para que me ayudes a ministrar, en Éxodo vamos para allá en Shemot 20 ya lo vimos, aleluya, bendito es el abacados, amén, dice en Éxodo 20, en Éxodo 20 en Shemot 20 el verso 16 no hablarás contra tu prójimo falso testimonio a ver todos amén entonces el falso testimonio es la mentira entonces no mentiras es uno de los mandamientos no mentiras porque si se miente se está bajo maldición ahora acabamos de pasar la fiesta de Hamatsa yo he dicho en otras ocasiones porque porque así es Matzó quiere decir pan sin levadura entonces nosotros debemos la enseñanza es que Yahshua Hamashiach nos hace comer pan sin levadura esos siete días de Hamatsa más pesa porque él quiere recordarnos que debemos de vivir así la levadura es igual a la hipocresía repite conmigo ahora he ministrado otras veces amados Sahin que la palabra actor como tal significa hipócrita porque un actor finge sentir lo que no siente ese es un actor ese es una hipócrita ahora te voy a poner varios ejemplos no estamos hablando de un actor de televisión de un actor de antes había radionovelas hace muchos años o de de telenovelas o de cine no pongan mucha atención si me atienden aleluya un adúltero es un actor es una hipócrita llega a su casa y su esposa le dice mi amor yo siento que tú andas con otra mujer no 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 yo no ando con ninguna mujer está mintiendo y está actuando por lo tanto es una hipócrita es igual o dice muy seguro él trata de disimular y traga saliva etcétera y dice no como se te ocurre eso que yo ando con otra mujer yo no ando con otra mujer esa persona es un actor está actuando es una hipócrita y se va a ir al mismo infierno con todo y su amante la persona que hace negocios tracaleros o sea el robo esa persona es un actor por lo tanto es una hipócrita entonces si la persona dice oye pero no se vendió tanto porque estás poniendo aquí esto nada más no es que eso se vendió y esas entradas subo en el negocio de veras esas entradas nada más subo en el negocio si esas entradas esa persona es un actor está actuando ¿me estoy dando a entender? es una hipócrita ahora el eterno nos muestra claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe y escucharán doctrinas de demonios y se reunirán bajo sus propias concupiscencias lo acabamos de leer también y hay un estudio en la página de internet en audio que le titule concupiscencias entonces los espíritus sodomitas buscan a los espíritus sodomitas los espíritus de robo buscan a los espíritus de robo los espíritus de adulterio buscan a los espíritus de adulterio eso dice el Atanak que se reúnen bajo sus propias concupiscencias ¿está claro? entonces se convierte en una congregación de ladrones en una congregación de lo que tú quieres de adulteros de homosexuales menos en una que elegila donde se ministre santidad y todos saben perfectamente unos a otros porque eso sucede a nivel mundial que unos a otros son hipócritas y que unos a otros se han traicionado pero quieren seguir el juego vamos unos a otros se dan el avionazo como decimos aquí en México pero eso tú y yo lo reprobamos eso tú y yo lo reprobamos aleluya eso a eso no me mandó el eterno el eterno me mandó a atalayar decir que se haga teshuva hace ratito me comentaban algunos hermanos hay morín maestros de Torah que enseñan muy hermosamente la Torah es decir que los puso como maestros de Torah recuerda los yo siempre te lo explico con la mano los los dones de Ruajacodis que muchos reciben los llamados de Roe Ruanim maestros evangelistas profetas y shaleahim apóstoles bueno entonces a ellos no les vas a oír que te digan haz arrepentimiento uno o no fueron llamados como profetas o dos no les conviene decir en sus videos ni en sus audios arrepiéntete porque perderían dinero a ellos los que les interesa a ellos lo que les interesa es el dinero acá no aquí vas a oír siempre arrepiéntete desde que tú llegaste a esta congregación y por eso te arrepentiste y te apartaste de tus pecados y ahora tienes shalom en tu corazón igual allá ¿por qué? porque el eterno me puso eso en mi corazón a tal hallar y desde el primer tema que di en un saloncito en el centro fue sobre las cuatro copas y todavía hace mucho tiempo que no conocía yo la Torah ni ministraba yo Torah y yo ministré un tema lej lejá y eso está grabado en un disco de hace muchos años entonces si el eterno me puso para ministrar contra el pecado lo voy a seguir haciendo ahora acabamos de leer aquí que uno de los mitbotes no mentirás o sea no dirás falso testimonio y eso abunda mucho entre los que se dicen mesiánicos y vuelvo a recapitular bien o sea recalcar bien se dicen mesiánicos y muchos dentro de la misma fiesta de Hamadza han sido hipócritas a nivel mundial dando puñaladas a los ruanín a los pastores a los aquenín a los ancianos a los hermanos difamándose unos a otros dentro de la misma fiesta de Hamadza dentro de la misma fiesta de Pesach y entonces lógico empezó el reprobadero de inmediato porque no comieron Pesach no tomaron Pesach comieron maldición dice la Tanaj y tú y yo aborrecemos eso yo aborrezco me da nausia el pecado ahora algunas de las cosas que la gente quiere desviar en la actualidad eso es eso es eso es a nivel mundial por ejemplo recibí llamadas de Alemania recibí llamadas de Argentina de Chile de todo lo que es Centroamérica de lo que es Norteamérica Canadá de varios países de Europa entonces Australia por ejemplo lo que está pasando es Roe me están confundiendo me dicen que su nombre ya no es Yahweh que ahora es Yehovah no eso lo reprobamos es Yahweh Yahweh porque lo hemos estudiado a fondo y además hay Morim y ahora aunque muchos lo dudan hay mucha casa de Judá que se está administrando aunque lo duden bendito es el Abacadós que se está dando ayer estuve aquí a las 8 de la mañana para administrar un casa de Judá entonces tú a veces no te enteras de muchas cosas pero estaba el anciano Hugo estaba el AXEMEI y yo vine a administrar a un hermano precioso de casa de Judá a las 8 de la mañana bendito es Yahshua Mashiach vino de otra ciudad y quiso ser ministrado bendito es el Abacadós pero si lo dudas lo siento por ti porque estás dudando que la restauración vaya en pleno y no soy el único ni el mejor pero la restauración está y la restauración se dará lo crean algunos o no lo crean algunos o a veces se habla por envidia pero esa es otra cosa la gente será carcomida por su propia envidia bueno ahora vamos por favor a Isaías Isaías 43 verso 10 en el original hebreo inclusive quiero que sepan esto vamos para allá rápido amados Isaías Isaías 43 10 entonces queda claro que el nombre no es Hashem es Yahweh que los rabinos hayan dicho no se no se pronuncie el nombre eso es cosa de ellos pero nosotros si lo mencionamos Yahweh porque el quiere que se mencione su nombre y que su nombre sea exaltado entre las naciones aleluya porque es que yo lo expliqué hace mucho tiempo pongan atención acá si alguien si tú estuvieras en un pozo como tú y yo estábamos en el pozo del pecado pero vamos a suponer que una persona está en un pozo y pasa alguien y le dice quien anda quien está ahí por favor salveme ayúdeme me caí a este pozo te echa una cuerda y te saca del pozo y tú te le quedas viendo y le dices ¿cómo se llama usted señor? me llamo fulano tú no le sigues tú no si te lo siguieras viendo después si lo siguieras viendo después no le dirías oye tú no le dirías por su nombre porque estarías tan agradecido que te salvó la vida que lo nombrarías por su nombre si me doy a entender no le dirías oye tú si se llamó Sergio por ejemplo un ejemplo o Felipe le dirías oye Sergio oye Felipe por su nombre el que nos rescató del pozo es Yahweh Yahshua entonces no le volvemos a llamar Hashem el nombre porque eso es para mí hasta una irreverencia entonces yo le llamo por su nombre cuando se dice el nombre es impronunciable no aquí no dice eso él quiere que se mencione su nombre aleluya hay un audio que le titulé el libro de memorias revísenlo y él quiere que se mencione el nombre ¿por qué está pasando esto? Roma está mandando mucha gente por todos lados del mundo y la gente está dice dice un dicho que el pez por la boca muere eso sí sí muerde el anzuelo entonces Roma no no es tonta está mandando muchos jesuitas disfrazados de judíos o aunque sean judíos a lo que vuelvo y entonces dice no menciones el nombre su nombre es Hashem Yahshua no es Elohim y se lo van creyendo rápido y se tragan el anzuelo y al rato es para llevarlos al judaísmo ortodoxo o de vuelta a Roma y a Egipto entonces tú no le dirías oye tú no Yahweh bendito Todarabá aleluya y si dices Yahshua si tú dices Yeshua está bien dicho pero es el atributo eso ya di un estudio concienzudo y no porque a mí se me antoje así nada más decir voy a decir esto no yo le tengo que hablar a mi moré y hay un respaldo de varios morín varios maestros de Torah Yeshua es salvador entonces está bien dicho si está bien dicho Yeshua cuando yo hice el canto para Pesach este Pesach es memorial pues el tiempo se acorta pronto vendrá el Mashiach te esperamos Yeshua está bien dicho te esperamos nuestro salvador pero el único salvador es Yeshua y su nombre propio es Yahshua porque él es Yahweh ahora ayer que vino este hermano de casa de Judá yo le di él trajo una Torah totalmente en hebreo nada de hebreo español no 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 toda hebrea toda hebrea y me dice bueno Roy entonces como puedo explicar esto etc le digo abra usted su Tanaj en Nisayahu 43 10 y lo abrió y entonces él leyó así del original hebreo y está así en el hebreo yo ya lo yo ya lo chequé lógico ya lo había checado desde antes vosotros sois mis testigos dice Yahweh mi siervo que yo escogí para que conozcáis y creáis que entendas que yo soy él pero porque dice primero como si fuera yo he escogido un siervo etc él se encarnó y dice eso está en el original hebreo hibrid porque yo soy él cuando este buen Yehudí leyó eso en el original hebreo porque yo soy él no está delegando el poder a otra persona él es y entonces este Yehudí entendió que Yahshua es Elohim entonces salimos contentos de acá y nos fuimos a desayunar porque yo le había dicho que él guardaba un ayuno hebreo para ser ministrado y el eterno sabe que no estoy mintiendo ahora han venido otros casas de Judá si ya vino un more y hasta habló con nosotros hace dos años o sea el hecho de que alguien diga no, no han venido judíos vino otro David Oppenheimer le vi ese no lo conocieron yo hablé con él en la oficina vino otro y otro han venido muchos el hecho de que una persona diga no, no han venido judíos bueno tiene que tener un porqué o está envidioso no ha entendido que la restauración con o sin él o con o sin los rebeldes de todas maneras la restauración va en pleno si me doy a entender ahora yo no estoy diciendo que sea yo el único que está ministrando judíos hay hermanos en otras partes del mundo que está ministrando Yehudim yo tuve la oportunidad de ministrar si lo quieres creer créelo si no, no hace tres años liberación demoníaca un hermoso Yehudim en Estados Unidos de Norteamérica yo no hablo prácticamente más que poco inglés y el lógico yo todavía no hablaba lo suficientemente hebreo y entonces su esposa le fue traduciendo y él creyó que Yahshua es el Mashiach se rompieron maldiciones pero eso fue hace tres cuatro años el hecho que alguien diga no está sucediendo eso es el mismo espíritu del anti-Mashiach que dice la restauración no se va a llevar a cabo pero la restauración está aleluya entonces este buen Yehudí leyó ayer aquí está bastante claro y sabes él es respetuoso dice Roe ni siquiera me dijo porque él sabe diferenciar las autoridades y no es porque nos creamos la gran cosa pero yo no le puedo yo no le podía decir en aquel tiempo a mi papá por su nombre oye tú Alfonso así se llamaba mi padre yo tenía que hablarle con mucho respeto porque sabía que él era la autoridad en la casa aleluya si se aprende así es mejor porque yo soy él ahora se dan cuenta todo lo que está sucediendo a nivel mundial entonces es incorrecto decir Hashem claro que si es incorrecto porque no es lo que el eterno quiere él quiere que se mencione su nombre vamos por favor a colosenses a colosenses hay muchos nuevecitos que están conectados hoy la gente habla y se maldice nada más habla por hablar amados tú sigue a Yahshua no me sigas a mí y todos vámonos a los Amahim en colosenses 1.15 dice vamos bien él es la imagen del Elohim invisible el primogénito de toda creación y tú dices bueno entonces fue hecho en la creación no él es el padre de la eternidad él es él es la imagen del Elohim invisible cuando se presentó lo he ministrado los tres personajes a Abraham entonces ya Abraham porque ya se había circuncidado si recuerdan él está a la puerta de su tienda y se presenta Elohim Yahweh y Yahshua y se presentan dos Malajim se postra Abraham y siempre que alguien se postraba y era un ángel el ángel le tenía que decir levántate adora a Elohim en Apocalipsis vemos que Juan se arrodilla ante un ángel y el ángel le dice no te arrodillas ante mí levántate es así adora a Elohim ¿está? ¿está? porque aquí se presenta entonces este personaje precioso quien es Yahweh Yahshua y se postra Abraham y no le dice levántate porque es mismo Elohim es el mismo Elohim en el judaísmo ortodoxo y algún día vamos a platicar cosas de esas no te voy a enseñar judaísmo no pero si es bueno que conozcan esto y ya lo expliqué aquí ellos piensan ellos afirman para negar que Yahweh Yahshua que fue el ángel Rafael el que se presentó es decir el ángel de la sanación porque estaba recién circuncidado Abraham y necesitaba sanidad no porque después dice mi señor Adon Sheli mi señor mi Adon y si hubiera tantos justos no los destruiría y si hubiera tantos tantos justos no destruiría a Sodom ¿se acuerdan? le estaba hablando al mismo Elohim después van los dos malajim y entonces destruyen ese lugar está claro entonces por toda la explicación que acabo de dar que es Elohim el que se presentó ahora tú dirás pero cómo entonces cuando se dice la diestra de Hashem Yahweh o en el judaísmo la diestra de Hashem entonces ¿se ve o no se ve Elohim? se ve es Yahshua y él era él lo dijo no yo él es antes que Abraham ¿está? mucho cuidado amados porque el diablo está tirando dardazos en todo el mundo y la gente está cayendo y se está yendo al judaísmo ortodoxo empiezan a negar que Yahshua es Elohim después dicen no Yahshua tampoco es Mashiach y caen en el engaño no me lo han contado si lo quieres creer créelo tú estás en tu derecho pero yo sé que aquí hay muchos kadoshin muchas kadoshot en poco hablar gente cuerda porque tú entiendes lo que estoy diciendo y entonces me consta que muchos acaban apostatando me consta que ya están en el judaísmo ortodoxo o que ya están en el mundo pecando vamos por favor a Isaías y lo puedes revisar en el original hibrid en el original hebreo en el capítulo 9 y en el verso 6 aleluya amén Isaías 9 verso 6 porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero Elohim fuerte revísalo en el original hebreo padre eterno abashel netha príncipe de paz él es el príncipe él es el padre de la eternidad aleluya está o no está búscalo en el original hebreo ahora pongan mucha atención quien atiende por favor ahora para poder ministrar hermanos preciosos de casa de juda yo tengo que saber todo esto y tengo que saber cómo está en el hebreo original si no imagina qué papelito de ridículo haría yo sino que tengo que saber esto por eso yo me atreví y me he atrevido a decirle a varios yudim decirle lea usted aquí usted tiene su biblia hebrea usted sabe yo no sé perfectamente leer el hebreo pero usted sí léalo por favor sí entonces el padre de la eternidad y ellos se quedan así porque el rojacodes les empieza a hablar ¿me entiendes? hablar a la ligera es difamar hablar a la ligera es mentir y eso no lo quiere el ojim ahora tenemos que tener mucho cuidado con esto porque si nosotros queremos entender a el ojim con nuestra mentalidad humana no lo vamos a lograr a el ojim el ojim Yahweh Yahshua no entendemos muchas cosas pero estos versículos del hebreo al español y tú búscalo en el hebreo tú que ya sabes leer hebreo búscalo y vas a ver que dice así ahora pongan mucha atención cuando hay hebreo y español entonces la traducción está mal hecha porque si tú buscas una tanaj en hebreo y español vas a ver que en hebreo dice pero eso no dice en la traducción porque se lo quita el judaísmo ortodoxo para negar que Yahweh es Yahshua pero si tú sabes leer hebreo vas a ver que dice y entonces tú buscas en la traducción y no dice eso ¿por qué no dice eso? tan fácil como que es el judaísmo ortodoxo no quiere aceptar que Yahshua es el Mashiach y que Yahshua es el Ojim la conclusión de esto es que no se puede redimir no se podía redimir a la humanidad con sangre humana es imposible la deuda que tenía la humanidad era eterna inmensa y solamente alguien inmenso y eterno podía pagar la deuda si tú recuerdas las clases de Torah que yo di hace tiempo y humildemente te lo digo son clases porque las aprendí de Memoré y de otros Morim se tenía tenía que morir Yahshua para poderse casar con nosotros si se daba una carta de divorcio ya no se podía casar se dio la carta de divorcio como se iba a casar con la casa de Yudá la casa de Israel sobre todo entonces solamente muriendo y resucitando por eso dijo Yahshua dijo Yahshua nadie me quita la vida yo la doy y él entregó el espíritu yo la doy ahora sobre el salmo que ya hemos dicho en Pesaj ya lo ministré el moré de aquel tiempo y hasta la fecha dice el primer pasuk del teilín el primer versículo del salmo para que los talmidín los discípulos vayan repitiendo el salmo es así el hogín el hogín mío o el hogín sheli el hogín mío porque me has desamparado estaba enseñándoles a los que estaban ahí al pie de la cruz del madero que repitieran al salmo y si lo hubieran repetido entenderían que él es el masía pero no lo hicieron se siguieron burlando entonces y recuerda se burló el religioso y no todos los religiosos Gamaliel entendía perfectamente esto y quiero hacer una aclaración nosotros no seguimos ni a Gilel ni a Shammai nosotros seguimos a Yasha que quede bien claro eso tengo así y así y así y así y así y así síguele como quieras de libros de judaísmo de Rambam de tengo Shulchan Aruj tengo todos esos libros y los he leído yo no te voy a ministrar eso ¿por qué los leo? porque estoy maduro y entonces no me voy a desviar y lo sé entonces como hablarle a un judío pero el problema que está sucediendo es que muchos se meten a estudiar eso y dicen no no es Yahweh hay que decirle Hashem y Yahshua no es el Elohim y Yahshua no es el Mashiach y ahí se van yo no te voy a enseñar nunca esos libros mejor estudiamos Torah de acuerdo pero si de libros si leo libros todos esos libros los tengo y sabes te voy a decir una cosa voy a decir algo que nunca he dicho pero bueno no voy a decir quién pero es la verdad el Eterno uno de mis familiares me regaló todos esos libros escuchaste uno de mis familiares me regaló todos esos libros entonces ya te irás dando cuenta por dónde va la cosa ¿verdad? no no vengo aquí a contarte un cuento eso es realidad uno de mis familiares algunos de esos libros no todos los libros entonces eso es bueno conocerlo sí pero cuando la gente está madura pero si alguien es inmaduro o un nuevecito que apenas está empezando a caminar ¿para qué le voy a presentar un libro de esos? dice Shaul tomar lo bueno es desechar lo malo sí tomar lo bueno es desechar lo malo pero un nuevecito no va a ver eso todavía no ha hecho liberación demoníaca ni siquiera tiene el Tevilán no tiene Viridmila no tiene crecimiento espiritual no ha demostrado frutos dignos de arrepentimiento ¿qué va a hacer? se va a confundir y es lo que está pasando ahora el arrebatamiento no existe porque yo sé que hay muchos cristianos o que están saliendo del cristianismo entonces cuando el Eterno me da a entender que no había arrebatamiento yo tuve que ser juicioso porque lo supe muchos años antes de no decir a la congregación de una sola vez saben que no hay esto porque si no hubiera sido un alboroto si a un cristiano le sueltas de inmediato no hay arrebatamiento primero hablar de Yashua y después le hablas que no hay arrebatamiento es lo que se hizo acá se ha hecho con se ha hecho con ¿por qué no decirlo? en oración en ayuno yo me postraba en las madrugadas durante muchos meses Abadime ¿cómo les digo que no hay arrebatamiento? porque yo ya lo entendí y entonces entraban unos a la oficina me decían Roe no hay arrebatamiento ahora no, no hay arrebatamiento nos iremos a la mitad de la semana 70 y ahorita quiero hablar algo de eso aunque no dancemos vamos a aprender más aleluya no, no nos iremos a mitad de la semana después te explico ahorita tú sigue orando conságrate deja tu lación deja tu chisme consagra entra a los pactos lo vas a entender sí, sí, sí hasta que llegó un momento que el Eterno me dijo ya, diles y el Eterno es sabio porque ese día yo llegué un miércoles acá y entró una persona a la oficina que estaba aquí con nosotros y me dijo Roe por favor pero ya como exigiendo dígame ¿hay arrebatamiento o no hay arrebatamiento? no hay arrebatamiento esta persona casi le da un infarto no, no hay arrebatamiento todos vamos a pasar la tribulación según la Tanaj si esta persona cayó y ya no está con nosotros ¿qué hubiera sido si yo saco la información? tenemos que tener juicio para eso más cuando hay un grupo que grande que en ese momento creía en el arrebatamiento ahora se creyó nos creímos la mentira de todas maneras el Eterno nos abrió los ojos y estamos acá bendito es su nombre pero quiero que sepan mira cuando yo voy a operar un cáncer por ejemplo un cáncer X yo sé ese tejido es tan friable que si le da un tijeretazo bien hecho de todas maneras va a sangrar y la sangre a veces salpicaba hasta las lámparas del quirófano entonces yo tenía que poner en condiciones al paciente su buena dosis de vitamina K ver cómo está su hemoglobina sino ponerle sangre o bien mandarlo un poquito a radioterapia para que el tumor se hiciera más pequeño y estuviera más mejor entonces ya abría yo y a operar y entonces ya no sangra tanto las cosas se tienen que hacer con sabiduría y la sabiduría solamente viene del Ojim aleluya ahora si tú y yo tememos a Yahu entonces somos sabios eso dice proverbios 1.7 amen el principio de la sabiduría es el temor a el Ojim entonces las cosas se saben antes pero no se le dice a veces al pueblo no porque no se le quiera decir sino porque hay cosas que el pueblo no está apto recuerdan cuando empecé a hablar sobre los dones del Oaxacodis muchos dijeron yo tengo don de lenguas no era don de lenguas eran perros aullando y entonces demonios aullando a través de las personas entonces todo ese tipo de cuando di el tema de los sueños son temas más profundos y hay cosas profundísimas que yo no sé en eso no me voy a meter yo me voy a meter en lo que sé es como cuando la cirugía me meto a operar lo que sé si me llega un enfermo del cerebro opere a mi familiar no yo no lo opero lo mando con un neurocirujano de acuerdo o sea hay que ser también hay que ser sabios en todo ahora vuelvo a repetir no somos los únicos ni los mejores el eterno está revelando a mucha gente yo he dicho dije alguna vez que un día aquí vino una persona y me dice yo estaba en la sierra y él vino con calzón de manta y sus guaraches no estoy siendo irreverente es la verdad porque él vive en la sierra y entonces entró y a la oficina y me dijo en su poco español yo quiero yashuah hamashiach quien se lo reveló acaso la página www.gozoypaz.mx no nunca dije eso el eterno le está revelando a muchas gentes no existía gozoypaz.mx cuando a mí me reveló aleluya no existía gozoypaz.mx cuando el eterno le reveló a muchos que inclusive ya se adelantaron y están en los cielos en los chamaín nunca he dicho tal cosa que solamente por gozoypaz se conoce la Torah jamás lo he dicho eso pero la gente le gusta mucho maldecirse y enredarse en su lengua difamando a alguien que guarda la santidad eso es mucho muy común ahora el hipócrita va a envenenar a otros y por eso son generales de la Torah porque si vamos a estudiar Torah vamos a estudiarla bien y por eso vamos en el libro de Vayikra y vamos a seguir pero dejen que lleguemos a la rebelión de Corea vamos a entender más cosas todavía y ya se los ha administrado bastante entonces el hipócrita con su veneno va a querer envenenar a otros por ejemplo si en esta congregación se habla de que vienen los juicios de Elohim es porque se está viendo que el mundo está de cabeza ve aquí al centro y verás alebrijes que no son más que demonios y verás la santa muerte que no es más que el diablo y a Shoramashé le reprenda en el centro estaríamos así para decir Yahshua no viene pronto y recuerdan lo que dice Kefas algunos tienen por tardanza la venida de Yahshua ahora sobre el conteo de los Yobelin ese conteo no solamente yo lo revisé sino en primer lugar Morin han especificado mucho ese conteo y si podemos estar errados en un año hay gente que dice y si no estuviéramos errados en un año estuviéramos errados 227 años por favor tú crees que este mundo va a soportar 227 años más de pecado no ya no 100 años 50 años ahora si viene Yahshua Hamashé en el 2017 o en el 2018 Omein pero si no viene es un decir porque hay que ver cómo están las cosas en el mundo por favor pero si no viene si no viniera más bien si no viniera de todas maneras aquel que anda chismeando se tiene que quitar ese chisme porque si no venga Yahshua hoy o venga en 50 años de todas maneras se va a ir al infierno difamando y mintiendo el caso es que si viene hoy aleluya y si viene en el 2017 2018 aleluya y si estamos mal en el conteo y viene años después aleluya pero no creo que estemos mal no creo que muchos años falten para que venga el Mesías mira el ecumenismo cómo se están reuniendo por qué los sodomitas están llegando al poder cámaras de diputados y de senadores en este país y en todo el mundo muchos son sodomitas qué es lo que está pasando es normal eso las leyes para promover el aborto las leyes para esto para el otro están haciendo pedazos las constituciones que antes estaban basadas de alguna manera en principios morales y éticos entonces qué es de lo que se trata estamos en el año en el año dicen los Yehudin 5773 súmale un par de años te da 5777 el número de la perfección pero esa cuenta está mal el 5773 porque no estamos en ese año cuántos años faltan faltarían 217 227 para estar en el año 6000 Israel sabe que ya viene la guerra y que ya vienen cosas tremendas la angustia de Jacob la declararon los rabinos en el Cotel en el 2009 muchas coincidencias no Yahshua viene pronto lo que pasa es que la gente se va cegando dice falta mucho para que venga el Mashiach entonces amados lo que lo que lo que se infunde aquí en esta quejila es el temor a Yahweh no aterrorizar a las personas para que se mantengan acá porque yo no hago eso lo he ministrado muchas veces el temor a Yahweh es lo que cuenta la santidad conviene a tu casa dicen los salmos pero cuando un diablo a través de una persona habla dice no es que el roe temoriza a la gente es lo mismo es la misma engaño decir miren ya ven los están atemorizando para mantenerlos aquí váyanse quien está hablando acaso a través de él o de ella o de ellos o de ellas aquí y allá no está hablando demonios diciendo te están metiendo temor yo lo he dicho terminando de aquí yo me iré después de ministrar a cenar y no se me va el gozo porque sé que tengo la salvación por los méritos de ellas si se entiende entonces a ver esto es importante que lo analicemos bien para que la gente no se siga maldiciendo y tú no sigas a los que quieran apostatar tú tienes juicio tienes criterio aquí y allá de todo lo que yo expliqué y quedó filmado y grabado se da testimonio de que se está hablando con la verdad ahora si no se está de acuerdo en lo que se predica acá o allá que dependen de Yahshua y de acá que hacen acá que hacen allá no tiene ningún caso que permanezcan Yahshua es el Mashiach por todas las citas que yo te ministré y mira hasta casa de juda está comprendiendo Kianihu porque yo soy él apenas hace un par de días hablé con mi More por teléfono la semana pasada más bien y yo le decía More ciertamente la puerta yo siento que ya se empezó a cerrar y le expliqué las experiencias que estoy teniendo con casa de juda y me dice Roe así es ciertamente la puerta no se va a cerrar ya se empezó a cerrar el que se crea o no se crea que se están convirtiendo yudín judíos eso no hay problema para mí pero para la gente sí la restauración va en pleno y cantidad de rabinos judíos que todavía se dicen ortodoxos creen que Yahshua es el Mashiach aleluya creo que con esta explicación vamos a hacer un corte amados no se vayan ahorita vamos a regresar parece televisión pero es que hace rato me dijeron